Bueno amigos, pues ya lo habéis visto en mi cuenta de TikTok, lo he anunciado, el fichaje de Mbappé podría ser inminente. Eso significa que podrían anunciarlo pues en plazo de, yo diría, ahora mismo son las 10 de la noche en España, yo diría que para mañana por la mañana seguramente podría anunciarse definitivamente y eso quizás signifique que la presentación del jugador pudiera ser en algún punto entre el domingo y el lunes, entendiendo que el Real Madrid juega el sábado, pues hombre, no creo que lo vayan a hacer el sábado, si no me equivoco juega el sábado con el Betis a las 10 de la noche, 3 de la tarde aquí en Houston, con lo cual quedaría el domingo libre y seguramente nos iríamos al lunes porque, bueno, no sé hasta qué punto el domingo lo harían, pero bueno, en cualquier caso chavales, que esto está muy hecho, que tiene muy buena pinta, que parece que Mbappé además ya se ha despedido de sus compañeros, tal y como han comentado, a mí lo último que me ha llegado, ya digo, y no me ha llegado por las fuentes tradicionales, sino las mías, que efectivamente Mbappé llega y llega seguramente mañana podría ser anunciado y, como digo, presentado el lunes, con lo cual más o menos atinaríamos en lo que os había comentado el otro día, que el lunes probablemente podría ser un día diferente. Bien, lo que no pude especificar fue si que lo iban a anunciar en prensa o que lo iban a presentar o lo que fuera, pero algo iba a pasar el lunes y, bueno, pues tiene pinta de que si no es el lunes, pues pueda ser el domingo, pero vamos, que va a estar por ahí, que lo más importante y lo mejor de todo es que va a jugar para el Real Madrid. A mí, sinceramente, me da igual si al final es el lunes, el domingo o el martes, el tema es que Mbappé pase a formar de este Real Madrid e inicie una nueva etapa en nuestro equipo de ilusión, de esperanza han sido tres años muy duros esperando un fichaje como este. Ojalá que Kylian le vayan muy bien las cosas a nuestro equipo, que nos haga grandes y que nos devuelva a donde nos merecemos, al Olimpo de Europa, que no es sino el destino y el sitio que el Real Madrid tiene que ocupar, en lo más alto siempre en la historia. ¡A la Madrid a todos y celebrarlo, de verdad, y disfrutarlo, que esto está más que hecho!